BabyCenter les presenta el ABC del bebé. Desde que estamos embarazadas nos dedicamos a leer libros, revistas e información en internet sobre el desarrollo del bebé y nos sentimos preparadas. Sabemos que estar boca abajo tiene muchos beneficios como el control de la cabecita, el fortalecimiento del cuello, de los brazos, de los hombros, de la espalda y las manos. Lo que más adelante le va a permitir al bebé girar, sentarse, arrastrarse y gatear. Pero nace el bebé y ¡sorpresa! No le gusta estar boca abajo, llora y se nos parte el corazón. ¿Cómo podemos ayudarle a estar más tiempo boca abajo? Hoy les comparto algunas recomendaciones. Entre más pequeño pongamos al bebé en esta posición, más rápido la va a tolerar. También ponerle boca abajo sobre mamá o papá les encanta, aquí sobre el pecho. O ponerlo sobre un espejo, donde ellos pueden ver su reflejo, lo va a estimular a pasar más tiempo en esa posición. También pueden utilizar una dona de lactancia o una cobija hecha, un rollito o un paño hecho en un rollito para ayudarle a mantenerse en esa posición. Por último, les sugiero hacerlo en una superficie durita como esta, una alfombra como esta que tenemos acá, ya que es mejor que una superficie blanda como la cama. Es importante que el bebé esté en esta posición todo el tiempo que sea posible, pero siempre papás y mamás con supervisión de un adulto. Nunca jamás, nunca debemos de dejarlo solo boca abajo por el riesgo de muerte súbita. En Baby Center tenemos las mejores técnicas, métodos y prácticas para que sus hijos reciban lo mejor del mundo en sus primeras etapas de desarrollo. Contáctanos ya a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. En Baby Center somos mucho más que estimulación. Somos expertos en bebés. Baby Center presentó el ABC del bebé. Baby Center presentó el ABC del bebé.